Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un perro al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar nuevamente a un perrito al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando un círculo como este que estáis viendo Una cosa así, aquí arriba le vamos a poner unas orejas, este perrito os digo ya desde ahora mismo que es un perrito muy kawaii y ya veréis que bonito va a quedar Bueno, una vez hecho esto, que es la forma de la cabeza y las orejas, que son dos semicírculos aquí arriba Vamos a empezar a dibujar la pata, una de las patas delanteras, que más o menos estaría por aquí Como veis, hay poco espacio abajo, pero es lo que se pretende para que sea un perrito muy pequeño y muy kawaii Por aquí le vamos a hacer una línea, por aquí hacemos nuevamente la otra pata Pero esta la vamos a hacer mirando hacia la izquierda y aquí le vamos a poner una pata trasera para que se vea un poco la parte de atrás Ahora vamos a dibujarle un collar, vamos a ponerle primero un circulito ahí en medio y por aquí vendría el collar ¿Vale? Hecho esto, podemos ir dándole un poquito más de detalle aquí Intentar que esté más o menos equilibrado Pero bueno, ya más o menos tiene la forma que pretendo para este dibujo Ahora le vamos a poner aquí un pequeño óvalo Le dibujamos la boca La lengua es así Y dibujamos un pequeño óvalo y otro pequeño óvalo Con un brillito arriba, que sería un circulito Y aquí arriba un poco, una pequeña línea Poco más Ya el resto es hacerle una pequeña línea ahí abajo Y ya lo vamos a detallar todo con la tinta ¿Vale? Vamos allá Un momento, suscríbete a Muy Kawaii y no te pierdas ningún vídeo Bueno, pues antes de empezar a entintar os digo que si queréis dibujar más perros al estilo kawaii Os dejo aquí arriba la lista que contiene todos los dibujos de perros que he hecho en Muy Kawaii Ahora vamos con la tinta Voy a ponerle un poquito de volumen O sea, hacer como unas onditas para que tenga un poco de textura Y por aquí igual Y por aquí igual Ya está Ya está Hasta aquí el nuevo libro de 365 bocetos ¿Quieres aprender a dibujar al estilo más adorable del planeta? ¿Del sistema solar? ¿De la galaxia? ¿Del universo? Pues hazte con el Cómo dibujar Kawaii 2 a la venta el 26 de marzo en todas las librerías de España Y muy pronto en México Bueno, empezamos a colorear Vamos a empezar a colorear y le vamos a dar un color por aquí arriba Una cosa así Una cosa así Ahí está Todo bien coloreado De verde le vamos a colorear el collar En amarillo también vamos a colorear esta parte del collar Colorearemos también de rosa la lengua Y con un color gris oscuro vamos a colorear también el hocico Para finalizar vamos a colorear los ojos de color verde claro Y le vamos a añadir el detallito final que siempre le añadimos Son unas rayitas así para que tenga un poco de sombra Los ojos Y ya tendríamos terminado a nuestro perrito al estilo Kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho ya sabéis darle a like Suscribiros al canal Y prepararos porque pronto volvemos con otro vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!